Carlos Vela está cerca de concretar el que sería su siguiente club en la MLS, esto luego de que no se llegó a un acuerdo con el AFT para renovar su contrato. El futuro del mexicano podría seguir en el fútbol de los Estados Unidos y en California, pero no en Los Ángeles. Según dio a conocer el periodista Kerry Ruiz, Carlos Vela ya tendría una charla con el San José Erskuaks, quien está en una provincia de California por lo que se mantendría en el estado cerca de Los Ángeles donde ha vivido por los últimos años durante su participación en la MLS. El delantero mexicano dejaría al AFT para mudarse a otra provincia de California, pues está en negociaciones avanzadas con San José Erskuaks. Por lo que entiendo la negociación aún no está cerrada del todo, pero hay optimismo para concretar el movimiento, se lee en la publicación. Esto por ahora se mantiene como un rumor, pero podría confirmarse en las próximas horas ya que la temporada de la MLS ya arrancó y el tiempo de registro se está corriendo. Además de que el mexicano tiene varios meses sin jugar, esto le podría convenir para pronto entrar en ritmo. Carlos Vela estuvo siendo buscado en México, pero no se llegó a nada ni por Chivas, Cruz Azul ni por otros clubes del fútbol mexicano.